Este país sí tiene arreglo, es el polo, es el pueblo. Este país sí tiene arreglo, el polo está con el pueblo. Mi nombre es Alirio Uribe Muñoz, soy representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo del Movimiento Vamos por los Derechos. Quiero saludar de manera muy especial a todos los habitantes de Funza, del área urbana, del área rural, y decirles que no se les olvide que el polo democrático tiene un hombre joven, un gran candidato para el Consejo Municipal. Es el número 3 del polo, ustedes deben marcar Consejo Polo número 3. Se trata de Guillermo Andrés Castro Rosso, es un joven que siempre ha estado en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos ambientales, que ha estado también trabajando siempre en comunicaciones, haciendo un trabajo popular, él quiere trabajar por el ordenamiento territorial en función del agua en Funza, él quiere trabajar en una política integral para la salud de los animales, quiere que haya una única tarifa de 3.800 pesos para los taxistas, es un hombre que se opone a que se monten más peajes en el perímetro para los habitantes de Funza, quiere que haya un nuevo programa de aseo, que tenga en cuenta el tema del reciclaje, es un hombre que va a trabajar por el medio ambiente, por los presupuestos participativos, él propone que haya una sede universitaria en Funza, de la Universidad de Cundinamarca. Total, tengan en cuenta que Guillermo Andrés número 3 al Consejo del Polo de Funza es una buena alternativa, apoyemos hombres jóvenes, ideas nuevas y esperamos entonces que este sea el mejor concejal de Funza para hacer control político y para defender los intereses de la ciudadanía.